Música Música ¿Cuántas veces te di mi cariño? ¿Cuántas veces reíamos juntos y lloramos por nuestro inicio? ¿Cuántas veces te di mi cariño? Yo pensaba que sería eterno El amor que siempre nos curamos Pero tú buscaste otros caminos Y yo hago mi amor con el vino Pero tú buscaste otros caminos Y yo hago mi amor con el vino Música 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 Música